tigre visión buenas tardes gente, acá estamos como todos los lunes hoy estamos como todos los lunes 19 a 20 horas con un programa conocido por sus propios hinchas acá estamos con Hernán, Carito y Hugo Rojas, acá en la operación técnica lo tenemos, a nadie la tenemos? al sur, bueno gente buenas tardes, le paso a mi compañero acá que saluden buenas tardes a todos los hinchas de tigre, bueno arrancando un programa más de la obra de la hinchas de tigres el último, de este año lamentablemente, nos tenemos que despedir me parece, hasta el año que viene, nos tomamos un tiempito para descansar, nos tomamos un tiempito, mirá sorprendido porque el lunes feriado... el lunes feriado así que bueno... tenés que pagar dobles No, 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 creo que yo había... No, era medio. Así que bueno. ¿Carito? Bueno, sí, buenas tardes a todos los oyentes. Como todos los lunes acá en la mesa tratando de llevar la información a todos los hinchas de nuestro glorioso Club Atlético Tigre. Está medio afónico, carito, ¿no? Estoy invitando los goles. No, no, estoy bien, estoy bien. Va a ser que tuviste... ¿Vos viste lo que pasó el sábado? Sí, sí, bueno. Un poquito, un poquito. Es algo para que... Empezaste el sábado. En los guinets. Porque ¿cuándo me viste a mí tomar una gota de alcohol? No, nunca. Bueno, está bien, siempre me voy a ver. Así que bueno. Bueno, gente, con mucha, mucha información de nuestro primer matador. La gente en sí soy una persona que ando todo el día en la calle con la camioneta y me paran los hinchas de tigre y me preguntan por tigre y yo, bueno, bueno, uno a veces no sabe contestarle porque no queremos difundir cosas que no sea un hecho. ¿No? Pero bueno. No, no, bombas nada. No, por eso. No queremos eso. No, bueno, lo que pasa es que, bueno, se queda final. Y bueno, sí, se puede quedar. Y aquel se puede quedar así. También se puede ir, pero qué sé yo. Bueno, pero me han preguntado muchísima gente y hasta ahora recién he contestado un mensaje qué pasó con las chicas del femenino. Eso es lo que me preguntaban hoy una chica en la calle 4 y ahora recién me están preguntando si se podía ver y si jugar en el miércoles. Sí, siempre se puede ir a ver. Sí, sí, se puede ir a ver. No se sabe dónde se puede ir. No se sabe de ese juego. No se sabe. Ese es un partido súper río. Sí, con Chacarita. Con Chacarita. Bueno. No, no hubo problema. El único problema que hubo es que quizás el teléfono equivocado le dijeron que jugaba Tigre mandaron a la chica que jugaba Tigre contra Esportivo Barracas y la doctora se fue a la cancha de Tigre. Ahora en la cancha de Tigre si fue en un horario normal irte, esperar, ver que no viene nadie o preguntar, golpear, si hay nadie bueno, me voy entonces acá no es. Llegó al predio once y media y la gente Esportivo Barracas adujo que el partido anterior ellos habían tenido problemas con otro equipo que estaban por el descenso y pasó más o menos lo mismo y le pidieron apuntos. Ah, pero llegó la médica al predio. Sí, once y treinta y el partido era a las once o esperás a quince minutos y el minuto dieciséis tiene que dar los puntos. Eso es clarito. Eso es clarito. Bueno, si alguien le digamos los mensajes del teléfono a ver si alguno sabe bien qué pasó porque ahora justo estoy mandando mensajes para ver si nos puede dar una respuesta más concreta para que el hincha se informe mejor. Bueno, línea directa 21-98-51-28 que se hagan al aire que se hagan al aire los hinchas también para opinar qué les pareció este año de Tigre repetimos 21-98-51-28 es el teléfono de línea para que puedan salir al aire y hablamos un ratito para lo que dijo este año de Tigre y ya nos estamos despidiendo eso también lamentablemente de este último programa de este año de este año claro, claro yo me diría que a mí a veces dicen que uno tiene nostalgia que no ve a Tigre o quizá en una propaganda que digan ni Tigre iba a jugar pero bueno ya está ya se viene el mundial estamos a 8 días martes que viene claro el debut de Argentina el martes que viene contra Arabia Saudita sí señor tenemos igual un partido para ver nosotros de Nacional B la final de estudiantes de Buenos Aires con instituto de estudiantes en la cancha de estudiantes el domingo ¿será el domingo? el sábado el sábado el sábado bueno recordemos que ahora este sábado empataron 0-0 en cancha de estudiantes de Buenos Aires y si empata le decía a la señora Carito instituto sube a primera porque tiene ventaja deportiva que la verdad que ayer lo decía también en una radio es una vergüenza lo que hicieron en cuanto a las definiciones porque hay categorías por ejemplo Racing de Córdoba ayer ascendió al Nacional pero jugó un solo partido y instituto y estudiantes de Buenos Aires tuvieron que jugar dos partidos y no fue nada parejo digamos que escuchame que es parejo a ver explícame que es parejo para ser para subir tienen que jugar dos partidos y según quien gane hay ventaja deportiva Tigre tuvo que jugar el partido jugar 30 minutos de alargue y lo demás el alargue no existe en ningún lado bueno pero lo que se decía que ayer por ejemplo hay diferentes categorías que juegan un solo partido y otro que juegan dos partidos ¿por qué? depende de cuánto parejo porque no hay nada reglamentado como corresponde hoy hay cuatro descensos y faltan tres fechas y dentro de dos fechas te dicen no va a haber todo el descenso porque se va un equipo de los grandes o un equipo estamos desordenados no es correcto habíamos empezado a andar bien porque te decían tres o cuatro fechas te daban y te daban con el día el horario para la televisión y vos te ibas viendo y decir uy saco pasaje para ir a Santa Fe porque Chile juega el viernes a las nueve de la noche y jugaba el viernes a las nueve de la noche y no que te cambiaban para el sábado a las tres de la tarde en eso estábamos llegando a tener algo concreto y algo bien pero te das cuenta que no hay algo que no está mal algo que está mal y no lo pueden erradicar de lleno porque hoy hacen una cosa y mañana lo borran con el codo y no es así todos sabemos a donde se dirigen todas esas cosas ¿no? quien decide o quien decide así estampo pero bueno yo quiero primero agradecerle a Garito porque el martes pasado me invitó al programa de él a Rujido de Tigre y estuvo nada más y nada menos que Pablito Magnín una linda nota porque salió de lo estructurado que se hace siempre que no digo que esté mal en sí él es así sí pero mayormente todas las notas que siempre se le hace es muy relacionado con el fútbol acá estuvo muy extendido se lo notó suelto habló montón y bueno habló no solamente de Tigre sino habló también de su vida privada las cosas que le gusta hacer y la verdad que nada agradecerle bueno a los muchachos también a Javi Borazzi a a Huito Caporati acá ya ya hay problema ya hay problema porque bueno Borazzi que bueno así que como el problema es mío claro que el problema de él el programa de Borazzi yo me sentí mal porque siempre porque el día que me dijo Borazzi el día que se fue Carito Javi si Borazzi es un invitado ¿por qué se fue ¿cómo? que vos te habías ido de la radio si yo me veía por problemas personal y impersonales con mi amigo ¿eh? o como tú viste pero con mi amigo no 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 en la escuela está de portero está de portero no no tuve problema y creo que trabaja en el disco también si está muy trabajador bueno yo iba a tener una sorpresa pero de última se cayó y justo está viajando en estos momentos ojalá que le vaya bien que llegue bien yo creo que está viajando para Qatar creo porque sacó el pasaporte anteriormente no tengo falta sacarse el pasaporte mi hija que trabaja ahí me dijo y hoy hablé estaba hablando con él ayer y bueno justo iba a ser un boom porque nunca había salido en ningún lado y lo hablé un ratito y me dijo no quiero hablar de fútbol quiero hablar que me pregunté como estoy que te metí otro no me pregunté como es ¿sabés quién te digo yo? no nunca lo entrevistaste ninguno de ti ninguno de ti yo no sé empieza con ¿P? ¿el apodo? no estoy con él empieza el nombre ¿el nombre? no no Lucas me lo sé ah mirá está viajando ¿se va para Qatar? y yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí así que bueno estoy hablando con él la verdad que cuando saludes la verdad saludo a los muchachos está más dócil yo creo que el año que viene va a hablar yo creo que el año que viene va a hablar el año que viene es de hablar muy poco no, no es de hablar tampoco él te manda un saludo de cumpleaños si no tiene problema cuando fue a San Lorenzo vosotros le dio una sola nota una sola nota cuando apenas había llegado a San Lorenzo creo que se la dio a State Sports o a TN me acuerdo fue uno de los grandes medios ¿no? sí, sí pero después no da nota no da nota bueno uno que tiene años de vestuario cuando va a venir un grandote fíjate que atrás viene pegado menos sí sí de verdad te digo y él y Hanson también es otro medio parecido se esconde por ejemplo venía Pitín Cardoso y ellos vienen atrás escondidito y atrás como para que lo rodea y se escapa se escapa también estuve hablando con Martínez que bueno te acompañamos con el papá también por eso no lo quise molestar le dije aparentemente lo van a operar el miércoles a papá y por eso yo puse ahí en las redes que muchos dijeron que ya firmó que ya no firmó nada no, no todavía se sabe nada pero ahora le ponemos a la gran fortidad no podemos poner un musiquete al fondo no se puede no el papá de Diego Martínez lo tienen que operar del corazón y yo lo dije bien clarito en este momento yo si estuviera ahí los productos de galina no uno los dos me pueden estar chupando que yo voy a estar prestando mi viejo después de los demás viene después muy educado yo creo que el tipo contesta el mensaje la verdad que un señor lo llamé hoy para preguntarle a ver si lo habían operado el papá y y me dijo no esperimos que no llegan no creo que lleguen para mañana y espero que el miércoles lo esperen así que bueno le mandamos un saludo muy grande gracias por atendernos como te llegó le dio a mí un mensaje la verdad que yo creo que para mí va a seguir obviamente como dice clarito está en una situación complicada es entendible es entendible yo mañana tengo a leer mi hijo pareció pero yo tengo mi hijo internado tiene que ser Hugo perdonar pero no voy a la radio en este momento no está como para estar hablando pidiendo que va a ir a hacer quiero 50 mil pesos por mes quiero 10 10 pesos por cual libertad le quiero vos te podés disculpar internado no por eso te dije lo que sabemos ahora el que no se queda es Pablo Tomán eso seguro el otro día digo a ver si él lo dijo dejó pero dejó una puertita abierta también ojo dejó una puerta abierta como que él sabe que no depende de él pero tampoco él se quiere quedar eso es lo que nos dejó te voy a mostrar algo que yo estuve mirándolo en el cielo foto de Mateo Retegui con la camiseta de Boca y la camiseta de Tigre y dice ni Boca ni Tigre revelaron el posible destino de Mateo Retegui yo dije ¿qué lo dices? yo dije ¿qué lo dices? de de Google la verdad es que lo dices bueno ahora te voy a hablar de ver yo te digo lo que puse la idea profesional ni Boca ni Tigre revelaron el posible destino de Mateo Retegui el goleador del fútbol pertenece al Jenaice y el matador quiere comprarlo sin embargo podría haber un tercero en Discord podría haber sí estamos así o que sí yo lo que dije es que yo quiero que se quede Pablito Magní porque los brasileños en este momento están trayendo jugadores de Europa a jugar hay demasiadas plantas en Brasil demasiadas plantas entonces van a venir a decir ¿cuánto quiere poder Mateo Retegui? 10.000 dólares 20.000 dólares bueno todos acá tenés los 20.000 dólares me los llevo ahora ¿y quién juega del bebé? ¿Hugo Roja? Mate... ¿Oviedo? ¡Claro! ¿Qué juega? Flore Flore no es 9-9 Flore no es 9-9 Flore no es 9-9 Flore no es 9-9 lo sabe que lo quiero como un hijo pero no es 9-9 atrasado sí pero no es 9-9 atrasado no es 9-9 no es un un jugador es más media punta que 9 vos fijate miralo y vas a ver que es así lo ponen a jugar de 9 si lo ponen a jugar de 4 lo ponen a jugar de 4 bueno nosotros creo que apostamos siempre por los chicos del club yo creo que tenemos que ahora cuando empiece el campeonato poder ver unos cuantos chicos porque tenemos dos campeonatos ¿eh? ¿cuatro? cuatro campeonatos el torneo local la copa argentina la copa sudamericana y el campeonato el segundo la copa de la liga la copa de la liga por ello bueno en cuanto al torneo no hablamos nada la semana pasada el fixture ya está recordemos que este torneo va a empezar el 27 de enero y Tire va a debutar en La Plata la primera fecha exactamente recién veníamos hablando con Carito con respecto a los viajes al interior van a tener que al poner un coche de cero kilómetros porque tenemos demasiados viajes son muy parecidos al a lo que tuvimos en el campeonato anterior acá nosotros lo que nos mata es que cuando juegan 10 semanas ese es el tema ese es el tema después se juegan el fin de semana vos te organizás a veces te ponen un domingo a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde y termina el partido a las 9 de la noche y estás en Córdoba o en Santa Fe y es un despiore para volver si te juegan me tiro y duermo dentro del coche en verano calurosito y te empleás hasta el otro día pero y bueno veremos como va su vida vas a decir bueno vamos a repasar la fecha todas las fechas uno por uno en la primera fecha tenemos que viajar a La Plata contra el estudiante de La Plata que ahora el técnico es Balbo segunda fecha recibimos a Rosario Central recordemos que Carlos Tevez se fue de Central no sé si tiene técnico ya el equipo Rosarino Heinze no Heinze Newell tenemos que visitar nuevamente a Racing en la tercera fecha jugamos en Avellaneda recibimos a River como local en la cuarta fecha en la quinta fecha tenemos que enfrentar a Belgrano de Córdoba en Córdoba sexta fecha Argentino Junior de local séptima fecha Tigre visita nuevamente Santiago del Estero en la fecha número 8 dos veces de visitante de localidad Tigre visita Arsenal de Sarrandí en cancha de Arsenal fecha número 9 recibe Alanuz fecha número 10 viaja nuevamente a Mendoza contra Godoy Cruz y en la fecha 11 bueno es el partido a definirse porque le tocaría como local instituto o estudiante de Buenos Aires como recién lo dijimos por ahora el que tiene más chance de ascender es instituto porque si empata nuevamente asciende yo no esa información es tuya de instituto de instituto si está confirmada también 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 el presidente de instituto de estudiantes de Buenos Aires de quién es el presidente es el contador de Chiqui Tapia pero yo lo que te estoy diciendo que es algo ya de legal digamos yo todavía dije que no sé si hay empate entre los dos equipos eso está pactado está pactado claro tantas cosas tuvieron pactado antes iba a haber cuatro descensos iba a haber cuatro bajaron tres suben dos sería una vergüenza que lo cambien a último momento eso sería una locura cambio repito y listo la fecha número 12 visita Unión de Santa Fe nuevamente igual que el torneo anterior recibe a Huracán de local visita nuevamente a Ginasia de la Plata que Ginasia Piting ¿hasta cuánto tiene contacto? 21 de diciembre hay posibilidad que pueda venir Piting de vuelta yo pienso que vuelve ¿saben por qué? porque si no continúa este presidente el que está ahora que es muy difícil que continúe se van todos hasta Pico Corosito dijo que si no gana este presidente se va así que bueno podría haber alguna posibilidad de que vuelva Piting Carros en la fecha número 15 recibimos a Núl Solvoy de Rosario de local en la fecha número 16 viajamos a Avellaneda ante Independiente fecha fecha número 17 zafamos jugamos con los tucumanos acá Atlético Tucumán de local fecha número 18 hay que visitar nuevamente La Boca contra el equipo de Ibarra fecha número 19 zafamos de vuelta talleres de local fecha número 20 Platense de visitantes que hasta ahora siempre se jugó acá de local y ahora bueno tendrá que ir a Vicente López Tigre fecha número 21 recibimos a Vélez de local fecha número 22 como el anterior torneo tenemos que jugar en Varela ante Defensa y Justicia fecha número 23 recibimos a Banfi de local y la fecha número 24 bueno acá ponen Sarmiento Sarmiento se quedó en primer así que tendremos que ir a Junín la fecha número 25 de local Barraca Central fecha número 26 viajamos a Santa Fe con Colón de Santa Fe y cerramos con San Lorenzo como local tiene viaje que increíble no es demasiado es demasiado para contar son muy parecidos a los del torneo anterior yo pienso que son más pero bueno igual vamos a recortar hay que comprar cambiar de atmosférico y tenemos que ir a Córdoba tenemos que ir a Santiago podríamos ir a Córdoba si Hacienda Instituto podríamos ir a Santa Fe dos veces dos veces Santa Fe dos veces a Córdoba a Mendoza una o dos veces si a Mendoza seguro para el sur no vamos con suerte porque no hay nada para el sur para el sur no hay nada así que lo trabamos olimpo siempre teníamos olimpo pero el olimpo está perdido pero bueno creo que yo es un torneo dentro de todo tenemos en la primera o cinco fechas estudiantes yo creo que se va a preparar bien después tenemos a Racing de visitantes arriba en el local así que bueno lo que pasa es que los primeros partidos están duros todavía y no están en condiciones viste tenemos algunos mensajitos a ver que me da aprovecho que pasa es que tenemos algunos mensajitos ¿quiere que vayamos con la publicidad? vamos vamos con la publicidad mientras revisamos los mensajitos y después lo hablemos ¿quieres tú? ok bueno vamos buscamos el calle Colón 1976 San Fernando teléfono 4744 1121 canal electric canal electric todo en electricidad atendido por sus dueños buscamos el calle Colón 1976 San Fernando teléfono 4744 1121 canal electric un cédrica gran electric siempre el servicio con muchas mujeres jubilados intendente arnoldi 2056 teléfono 4 746 06 44 y 30 gran electric ¿qué va a enterar todo? ¿qué va a hablar? 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 en Avenida Cazón 1002 Tigre teléfono 4731 5311 4731 0699 Lever Bienes Raíces Salón de fiestas Salón de fiestas mis sueños todos para tu cumpleaños casamientos eventos servicios integrales en Avenida de Avenida 2771 Verde Jace tu reserva al 4744 7005 tu consulta no molesta Salón de fiesta mis sueños vení a visitarnos el mejor pancho de San Fernando ubicado en Quirno Costa 1353 atendido por sus propios dueños Jorge y Joaquín Diego Petinano casaciones alquileres y operaciones inmobiliarias nos ubicadas en Avenida de Llanera a los 3000 teléfono 4744 0000 Bueno ya estamos al aire de vuelta que herida la propaganda de ver los panchitos pero vos quedas como los panchitos de San Fernando vamos vamos rápido decime Ricardo Zureda que lindo programa perdón que lindo campeonato que hizo Tigre nos llevó a la Córdoba a la Plata dos veces a Parque Matricio Tigre Pasión juega es locura Silvina Hernández Oviedo tu hermana es esta chica muchas gracias buenas tardes a todos los de la mesa un placer volver a escucharlos desde Benavid haciéndoles el aguante buenas tardes amigos de Tortuga siempre bancando la radio Gastón Mema César Moreno saludos un fuerte abrazo otra vez Silvina Oviedo dice excelente nota Pablo Magnin felicitaciones carito gracias Silvina Martín Antonyux Hugo como está la continuidad de Marineli gracias por estar siempre informando al hincha bueno están todos hasta el 31 de diciembre tienen contrato todos los jugadores todavía no hay nadie que quedó libre por lo menos en la información del club están de vacaciones hasta el día 5 de diciembre el día 5 ya se tienen que presentar y ahí estarán cerrando y viendo quién se queda y quién se va si quieren repasamos los contratos yo le contratamos a este muchacho que de Marineli se sabe que él parece que se quiere ir por lo que lo que yo leí escuché que en otro programa dijo que bueno que ya prácticamente se quiere ir pero bueno es un buen año y bueno no sé veremos qué pasará contigo que ir a ti si si él se quiere ir se tiene que ir ah no por supuesto no es la nueva no es la nueva pide 10 millones por partido y el tío le dice que no y listo pero bueno eso sería lo que pasa de él lo que le ofrece el tío también hay que ver la propuesta que tenga por ahí tiene otra propuesta pero bueno ¿cuántos años hace que estarán en el día? 4 seguro parece que más ¿eh? ¿Marinevi? sí bueno no sé pero hace bastante que están en el día bastante antes ah ¿bastantes? hace 2018 ¿y 422? ¿está en el día 22? 2 y 2 son 4 4 y 2 bueno no te enojé no te enojé 2 y 2 son 4 yo me entendré que enojé porque me enteré que anduvieron hablando de mí con pingüinos hablando de vos no no yo me enteré junto al lugar que fueron no 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 me digas con este verto oye nosotros estamos ahí una amiga mía de misestán era donde el lugar donde yo estaba la verdad lo conoció por la mesa el lugar que fueron otro día la pizzería esa tengo dos amigos míos laburando ahí muy bien uno era que el pibe amigo dele justo estamos hablando de surdo viste cariño no se te dijo nada te digo porque el que inició todo fue muy bueno y no se habló con él primero habló conmigo chicarito porque tenía que hablar conmigo le vamos a ir a comer algo después dije ya le hice mi mamá tú me dices ya le hice al negro Hugo vamos para acá también y no te dijo vos porque sabía que trabajaba y salía tarde lo mismo que que Bonacci después Bonacci lo llamó y estaba yo no me digas bueno ya está no 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 yo nadie pensaba es más hubo un relator ahí en ah sí 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 un relator hubo sí transmitieron el gol de Chino Luna qué mal bueno repasamos los padres de Surrito bueno los contratos tenemos primero hablando de arquero hoy qué linda sensación no verlo a no eso me ha me ha enfocado en la cara le escribo a todo porque no hablan del cuarto arquero que llevó Tigre el único de sparring que llevó que tiene 18 años es el más joven desde todo el campeonato mundial que en Catá no habla nadie nadie habla de ¿cómo es que? el técnico cuando ve la lista bueno voy a llevar un solo sparring porque los arqueros están acostumbrados a practicar día 4 y voy a llevar a un chico de Tigre Gómez de 18 años promesa del fútbol argentino a jugar a Catá ¿por qué no lo dice? ¿tanto le cuesta? no, no pasa nada te da cuenta escuchame yo lo vi sentadito ahí y lo vi cuando llegaban los jugadores que estaban llegando claro hay jugadores que no no lo conocen a él y le dieron la mano y hay otro que lo saludaban le dieron la mano fíjate que cuando estuvieron practicando estaban haciendo un loco ahí estaba Messi y se veía por la tradición antes de Messi estaba él entonces lo enfocaban a él constantemente y lo vi atajando igual lo vi atajando esto no me deja mentir Hernán el otro día con Pablo con Magnín estuvimos hablando de Gómez le preguntamos qué situación dice cuando vino cuando yo vine a la primera vez era un chico flaquito chiquito ahora es un monstruo dice olvídense que van a tener un arquero pero espectacular grandote muy buen arquero es verdad si la verdad menos mal que te paraste que buena aparte de verlo ahí nosotros un orgullo no pasamos por una puerta un orgullo mirá si se le suena un dos arquero quien dice que tenga está loco de surto no te digo tanto que nos pasó un año con Pumpido que se enganchó el anillo ¿te acordás? arrojó boico claro yo no era chico ni siquiera las redes antes eran unos se le llaman pitones un tornillo que así no cerraba y se enganchaba en la red y bueno y los arqueros hacían siempre tiraban la fruta por arriba de la red de un lado del otro por arriba del travesario y se enganchó con el anillo y se cortó el dedo cumplido y bueno y ahí atajó goico y fue la sensación de la revelación bueno pero bueno ¿se dañar? ojalá ojalá ¿qué te voy a decir? es joven 18 años no que no se necesitan no no uno está comentando pero es joven 18 años va a tener muchas oportunidades muchas oportunidades esperemos que lo tenga Pantillo salió campeón con el sub 20 con el sub 20 y con el sub 15 sub 17 y sub 20 y aparte hizo giras con la selección argentina bueno vamos los contratos Manuel Rojo tiene contratos hasta el 31 de diciembre Felipe Zenobio tiene contratos hasta el 31 de diciembre del primer de 2025 Marinelli como recién lo hablamos tiene contratos hasta diciembre el 31 de este año así que tenemos nosotros el único seguro para Tigre es Zenobio hasta ahora hasta el 25 en Comasquerdon con Comasquerdon ¿tiene contratos? sí, sí, sí apenas cuando nombraron le hicieron contrato así que escuche gente que tenemos los dos arqueros se les vence el contrato en diciembre después Oscar Salomón yo creo que acá me parece Carito hace seña con la mano como que se va para mí se va también se le vence el contrato ahora Nicolás Desmartini otro que para mí también se va bien temprale bien temprale claro que para mí aceptable los rendimientos que tuvo salvo ese error que tuvo contra Boca que creo que ahí medio que lo condicionó lo condicionó bastante pero después cuando estuvo lesionado Luciati lo reemplazó muy bien no tuvo muchos partidos pero bueno Demartini entonces tiene contrato hasta fines del mes de diciembre lo mismo que el Tucumano Cabrera 31 de diciembre se le ve ese contrato 5 ya 5 vuelves se le ve ese contrato a Belusiati lo mismo también se le ve ese contrato tenemos que saltar a Seba Prieto que también se le ve ese contrato ahora 14 se le vence el contrato a Diego Sosa otro asegurado que tenemos pero en 2023 tiene contrato hasta el 2023 que los chicos tienen todo el contrato largo Lucas Blondel otro que bueno acá para ponerme un poquito contento porque tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2023 otro que tiene contrato hasta el 2025 es Martín Ortega otro de los pobres que para mí rindió bueno el X ya sabemos todo se le ve ese contrato en diciembre pero ya lo dan todo que empieza la pretemporada con Boca lo anunció Riquel lo anunció que es el abuelo bueno acá es muy importante el perro Sebastián Prediger contrato también hasta 31 de diciembre de este año Alex y Castro lo mismo 31 de diciembre también ahora en el 2022 lo mismo que Lucas Menossi Cristian Zavala la Flaca tiene contrato hasta el diciembre de 2023 y Mateo bueno Mateo Cáceres también contrato hasta el 2023 bueno el Patio Valmarini recordemos ya se retiró Forklaas tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 Agustín Obando tiene contrato hasta diciembre del 2023 bien Armoa tiene contrato hasta diciembre de este año supuestamente los rumores que llegaban que se le iba a comprar el pase al paraguayo justo sube Luqueño subió porque estaba en primera vez subió en primera edad bueno Mateo Retegui el hombre apuntado el hombre del momento tiene contrato tiene contrato hasta diciembre de 2023 así que por un lado estamos tranquilos pero bueno ante tanta el contrato dice que tiene también 2023 pero que si no lo compra Boca lo puede pedir y se tiene que dar ahora ¿ese el contrato? no no el contrato dice que el contrato ya está en 2023 ahora que hay una cláusula que Boca no puede pedir pero si Tigre por ahí pone la plata por ahí no lo puede pedir yo tenía que tener esto no sé si me equivoco es entendido que tiene que contar hasta el diciembre de 2023 pero tiene que comprar ahora Tigre para para no con el riesgo que Boca lo pida en enero y no se lo puede negar Tigre porque no lo compró lo que no sé es hasta cuándo es la fecha que hay para poder comprar eso sí que no se sabe pero bueno creo que la pesca es esa pero ojalá ojalá que se quede bueno Pablito Magnín como lo hablábamos también hace un rato se le vence el contrato ahora en diciembre el 31 yo creo que hay más posibilidades que se vaya por lo deseo que tiene de jugar sumar más minuto aunque también se hablaba que se discutía entre nosotros que recordemos que Tigre tiene ahora cuatro torneos por eso por torneos pero bueno la pretensión es jugar es jugar y nosotros cuántas veces lo pidimos por haberlo jugar bueno y acá uno de los contratos que más me duele para mí fue el mejor jugador de Tigre de esta temporada Facundo Colidio se le vence el contrato el 31 también de diciembre de este año y Giel Proti otro de los que es muy apuntado por muchos clubes del ascenso lo quieren muchos clubes del nacional pero tiene contrato con Tigre hasta el diciembre de 2024 y tiene dos años más de contrato con Tigre aunque lo sé porque bueno escuché muchos clubes de ascenso que están muy interesados en él uno es almirante y bueno Gonzalo Flores tiene contrato también hasta diciembre de 2024 esos son los contratos los pibes tienen todos contratos largos cuando todos hicieron contratos de tres cuatro años para no tener inconvenientes Izquier ¿cómo se llama Izquier como es? Izquier Proti Izquier Proti vos te dije que al milante va a tener la planta que le paga a Tigre le paga muy bien pero olvidate que Tigre no le pague él va a jugar una copa Libertadores aunque esté en el banco de enfrente una copa Libertadores y va a ir a jugar al milante Gros con todo el respeto a Milante Gros con todas las conveniencias a los demás clubes de Ascensos también lo querían pero yo creo que es un jugador que siempre está en la cabeza de Dio Martínez si Dio Martínez continúa yo creo que podrá venir algún refuerzo más yo creo que a venir algún refuerzo más va a llegar yo creo que tenemos que tener refuerzo ah si tenemos que tener refuerzo para mí un campista un 5 un 5 hay que traer un 5 a mí me gustaría que Colio siga pero si no sigue es el refuerzo yo digo hay que tener primero tranquilidad para mí no hay que desesperarse porque si viene Pistín Cardoso vos tenés un 5 si si tenés un 5 y un 5 que será el campeonato con King Garcia lo llevó perfecto le sirvió le sirvió mucho a Tigre que haya ido a Financia porque la verdad que creció mucho según tengo entendido Martínez que quiere a Sacopucia y lo quiere otra vez en Tigre y a Pusin vuelve claro vuelve sí el hormiga también vuelve el hormiga también vuelve son jugadores que fueron a otro cuadro y jugaron y no estuvieron parados porque el jugador yo te hablo sin que nadie lo toma mal el perro en la primera fecha todo 8 puntos 8 puntos 8 puntos 8 puntos estuvo dos partidos sin jugar y cuando volvió era 4 puntos 5 puntos y nosotros todo el mundo no solo nosotros decía que el equipo de Tigre sin el perro jugaba mejor con el X Fernández que con el perro obviamente entonces pero por qué porque estaba falto de fútbol lo primero está pasando también con 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 Magny jugadores por más que se entreen y corra yo lo había puesto ahí en el facebook y se lo dije a él perdón vos sacás una entrada para ir a ver un recital yo tocándole porque él es rockero y vos sacás un recital para ir a ver a los redondos ir a ver a la renga y resulta que le das cuando termina la última la última canción y entonces no le sacás el jugo él entraba faltando 10 minutos faltando 5 ha entrado faltando es decir que habían dado 5 minutos y entró a los 3 de descuento faltaban 2 minutos yo no me acuerdo lo que decía que en la cancha de ti no me acuerdo si estábamos el Bacomboi y le habían puesto 2 minutos a la oficina a mí me dio vergüenza estando en la tribuna tengo a final bueno le preguntaron qué grandeza de él qué grandeza se le preguntó en el programa creo que vos estabas cuando se le preguntó y él dijo no hiciste como Carlos Teve cuando lo llamaron y iba perdiendo boca y dijo a mí no yo no entro y no entró además dijo que entró con fiebre un partido sí y él se preguntó justo hoy me pone y es más dijo que él tenía muchas opciones de irse afuera equipo importante y él se juntó con su novia estuvo pensando y dijo no me dio Tigre no me lo dio ningún cuadro bueno le voy a decir sí por supuesto yo estuve con el papá hablando un poco estuve en el culino hablando con él con el papá la verdad que hablamos un montón que el papá estaba un poquito molesto estaba un poquito molesto con el técnico porque dice que gracias a Pablo el técnico estaba ahí dice porque Pablo lo bancó al técnico dice no el técnico no fue Juan Pablo Pablo lo bancó a él fue goleador así que estaba medio enojado del padre pero bueno me dice yo sé que va a tener la oportunidad de mi hijo y lo va a hacer yo la verdad que cuando yo lo veo te cuento esto cuando yo lo veo me dice que vos se tienes sacando cosas y que eso y yo ahora en Chetigre se le digo y me dice ah sí yo te sigo ah usted sigue le digo lo sabías yo soy papá de aquel malo que está allá me dice de aquel malo que está allá estaba practicando el mangué de igual el que tiene la colita ahí de ese en ese de Pablito sí bueno me puse contento empezamos a charlar con un tipo macanudo un hombre de campo de ese de Santa Fe así que bueno ojalá que se quede Pablito ojalá que se quede yo también pido bueno tenemos algunos mensajitos que se nos está acabando el tiempito al final al final no tenemos mucho de las chicas bueno nos pasamos séptima se jugaron las divisiones juveniles enfrentaron a Colón de Santa Fe en séptima condición de visitante Tigre perdió 2 a 1 en octava empató 3 a 3 los goles para Tigre Alfonso en dos oportunidades y Perrone novena división Tigre empató 2 a 2 en la cuarta división en condición de local Tigre ganó 3 a 2 quinta división empató 1 a 1 y la sexta 0 a 0 me da un cachito un poquito de tiempo yo quiero felicitarlo a mi nieto que ha salido campeón de un cuadrangular donde jugaron está jugando para la categoría 2010 de Acasuso sé que es un programa tigre con Sincha de igre pero está jugando para Acasuso donde participaron Tigre participó Morón y participó en un equipo de Benavides no me acuerdo ahora y salió un campeón ahí en Tigre perdón en Tigre en Acasuso vi la foto que estaba un ex tigre que también le tengo mucho cariño Pablito Dundo bueno el hijo de él es el técnico de Mateo así que felicitaciones a mi nieto y a todo el cuerpo técnico de él que nos sacó campeón bueno le manda saludos a Hugo almorza almorza un abrazo grande almorzita mañana nos vemos bueno nos quedan 4 minutos para despedirnos el último programa la verdad que yo quiero decir para mí ha sido un año hermoso con Tigre por lo que vivimos contando con Tigre la final que llegamos a Córdoba con Boca uno venía a esta categoría para solamente para pelear el promedio para salvarnos el censo terminamos jugando una final terminamos clasificando a un torneo internacional vivimos cosas muy lindas como ganarle a River por más que este River no ha sido el River de otros años pero se le ganó un partido bravo en cancha de River y la verdad que y en lo personal también porque me ha tocado transmitir hacer el programa estar en un montón de canchas que como siempre lo digo es un privilegio que tenemos de ir a todo lado porque un montón de hinchas de Tigre quisieron estar en ese lugar y nada me despido así y bueno y la verdad que nada que sea un gran año un final de año para todos los hinchas de Tigre y bueno que ojalá que terminemos con con la felicidad de levantar la copa que se termine como dije con la copa América ¿no? que se termine el Carmas de una vez y que la Argentina pueda salir campeón pero lo más importante que nada que tengan salud que tengan trabajo a todos los hinchas de Tigre y a todos a todos les deseo lo mejor y bueno yo de esta manera me despido por lo menos este año bueno bueno yo trabajo un poco mal quiero agradecerte Hugo y Hernán por haberme invitado acá a esta radio a a polemizar de Tigre a hablar de Tigre espero que no te haya desfraudado y tengo que agradecer a todos los hinchas de Tigre que me ven en la calle me saludan y que me escuchan y que me dicen montones de cosas de Tigre les agradezco a todos y bueno esperemos que así como deciste vos que sea un buen año para Tigre el año que viene o cuando levantemos las copas digamos un feliz año para Tigre y le deseo un feliz año a todos los hinchas de Tigre a todo el mundo que haya paz que haya trabajo que haya salud y si viene de regar una copa del mundo bienvenida a Tea bueno si la verdad que bueno fue para nosotros un año para mí fue un año hermoso la verdad que vi cosas increíbles con Tigre los viajes que hemos hecho la verdad hemos ido a todas las provincias en cada provincia tenemos una de menécuta nos faltó una sola provincia Mendoza no yo no fui a Santiago a Mendoza fui yo sí a Mendoza fui yo fui dos veces a Mendoza la verdad que una vez fui solo la verdad esas cosas que uno hace por ti creo que que poco la saben pero eso es lo que me da bronca que después te critican viste con los medios partidarios esto con los medios partidarios el otro y nosotros lo hacemos todo a pulmón así que el año que viene nos vamos a encontrar feliz año para todos y ojalá que la gente ya sea los campeones la mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión edición digital la web del matador audios, videos, fotos y toda la info que buscas www.tigrevisión.com.ar esta temporada sentí Tigre sentí Tigrevisión www.tigrevisión.com.ar ¡Gracias!